Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Fuerza Adictos con el episodio número 8 de Aeterna Noctis Y pues bueno chavos, vámonos de aquí Nos vamos a viajar, vamos a hacer el viaje rápido y nos vamos a ir al inicio otra vez, ¿ok? Nos vamos a ir al inicio Ok, vamos a venir acá Más que nada porque vamos a continuar a este camino del lado izquierdo, a ver qué encontramos Porque si recuerdan desde el inicio que empiezas el juego por el episodio número 1 Te ibas al lado izquierdo, pero al final no podías hacer nada Pues ahorita como ya tenemos la habilidad de podernos pegar sobre la pared Ya podemos hacer diferentes cositas, entonces vamos a ver qué pedo Vámonos, vámonos, vámonos Y pues bueno, este gameplay estoy grabando terminando el anterior O sea, voy a estar grabando varios gameplays La verdad es que el juego, como les digo, me gusta bastante Lo quiero terminar Pues voy a un ritmo despacio porque pues estoy jugando ahorita mis gachas y todo ese pedo Así que vamos despacio, pero sí voy a avanzar en este, ¿ok? Porque de que me gustó, me gustó y sí me gustaría acabarlo Sí me gustaría tenerlo acabado en la dificultad más alta Un juego bastante complejo Ya que no tengo muchos juegos complicados realmente Pues en mi lista Que tengo en el canal Realmente casi todos los juegos que tengo pues son juegos No difíciles, no facilísimos algunos Pero tampoco es que sean super mega difíciles, ¿no? Juegos regulares Y sí me gustaría tener un juego Bastante complicado Y pues este juego pues realmente está bastante decente Les digo, no el juego mucho más difícil Bueno, muchos dicen que se consideran que es el El, el, ¿cómo se llama? El Metroibania más difícil Pero no sabría yo decir la verdad Si realmente es el Metroibania más difícil No siento O sea, no he jugado mucho en Metroibania Pero yo siento que debería de haber más difíciles, ¿no? Ahora sí que ustedes me pueden decir en los comentarios Tampoco es que sea un jugador extremo de Metroibania Yo casi no juego a Metroibanias Pero, no sé Aunque supongo que también puede ser cosa de gustos Porque, cosa de, de experiencia Porque estoy seguro que habrá gente Que haya jugado a otro Metroibania Que le haya dado más late Que a lo mejor este juego se lo haya pasado muy fácil Estoy seguro que hay gente que es súper buena Y que se lo ha de pasar el juego muy fácilmente A mí pues sí me está costando No lo voy a mentir Muero bastante miserable Ahí ya me iba a morir Por cierto, hagan sus apuestas ¿Cuántas veces vamos a morir? En este, en el anterior episodio En el 5 morimos un huevo de veces Y en el 7 morimos otro huevo de veces A ver en este cuántas veces morimos A ver, esta madre Esta madre si lo toco me muero, ¿verdad? Lo siento chicos, tenía que intentarlo No sé que sea esa pinche gelatina toda culera Pero... ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Oh, qué loco! ¡Es de hielo! ¡Ah, no! ¡Ay, qué interesante, eh! Esa habilidad es de este perro Pues ni pedo Hola amiguito ¿En qué puedo ayudarte? El mapa de la región, compa Claro Dame el mapa de la región, perro ¡Ah, la verga! El AK nos vale 37 mil No estás pendejo, hijo Está muy caro, ¿no? Ok Mmm, interesante Pero había camino para allá arriba, chavos Ok, esta es otra área Así que mejor voy a revisar la área de allá abajo ¡Chinga eso, madre! Porque había más área abajo En la parte de abajo había otro caminito A lo mejor hay un cofre o algo Mejor vamos a revisar Esto que está allá arriba son picos Bueno, ya sé que son picos Pero me refiero a... ¿Me matan? No Nada más son de adorno No, no, no Espérame, según yo Hay... Según yo Había un camino que no revisé ¿O es mi imaginación? Sí, miren este No lo revisé ¡Oh, perro! ¡Ah, no mames! ¡Me sigue! ¡Ah! No, jodas Que son dos ¡Oh! ¡Ay, no mames! ¡Uy, ya me voy, perros! ¡Ahí se ven! No, pero tengo que ir para allá, chavos ¡Chingadera! ¡Ah, este es el atajo, miren! Ok Entonces por donde me da la vuelta Y me puedo venir también por este lado Y por este lado El problema es como me curo Ok ¡Oh, joder! Calcule mal Bien No hay tanta bronca Porque como les digo Me vengo por aquí ¡Qué raro! Me mataron Pero no me quitaron mi cuerpo Sigo teniendo mis 37 Sí, no me quitaron mi cuerpo ¡Ah, no! Sí, sí, sí Me lo quitaron ¡Ah! Este es el enemigo Ok Este es el que me lo quitó No, pero creo que nada más me quitó Un poquito de experiencia, ¿no? Tírame tu poder, perro Me sigue, pero me sigue poquito No me sigue mucho Ok Ok, ya le vamos agarrando ¡Uy! ¡El samurái, chavo! ¡El samurái! ¡Ah! Este güey Este güey me saca la mierda ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Joder! El samurái Sí le tengo miedo, chavo ¡Ah! ¡Ah, mierda! Ya me está siguiendo Ya me está siguiendo el otro Mejor lo mato primero a este perro Realmente no está tan difícil Nada más que luego Si se te acumulan Si te juntan varios Es cuando se complica Ok Me voy a venir de este lado No es cosa de brincarle Sí, no está tan difícil El samurái sí Hijo de puta No, este perro Sí está cabrón Necesito buscar una manera De matarlo, chavo Si toco a esa madre Muero, ¿eh? Sí Lo siento Tenía que intentarlo Pero es que al final Al final no hay nada Valió verga el asunto Maté a todos estos pendejos Para nada ¡Ah! Ya entendí Ya entendí Qué estupidez Ya entendí, chavos Tenía que haberles pegado Estos güeyes que acabo de matar Tenía que haber hecho Que brincar Para pegarle Y subirme ahí arriba O aprender el brinco doble Me imagino Me imagino que tenemos Un brinco doble No sé, tengo la sensación Ya sé que Ya sé que tenemos que hacer La cagué Ahí arriba hay un cofre Normalmente los cofres Son dinero Así que Ni pedo Y es que Como los enemigos No van a volver a salir Hasta que me Sienten un trono Ahí está el problema Ok Pues bueno Vamos a ver No llego Oh No, me voy a picar El culo O sea que no hay nada Por acá tampoco Es raro esto, chavos No sé qué hacer Es que según yo El camino correcto Era por acá Pero ya vimos que no Necesito aprender Otra habilidad Para romper picos O no sé si Con mi habilidad especial Puedo romper los picos Pero cosa que no creo No, no llego O sea que todo lo que hice Fue en vano Ahora a regresarme A regresarme por donde vengo ¿Qué? ¿Volvieron a salir Este? ¿Por qué? ¡Uy! ¿Por qué, amiguito? Uf Ya me voy, vato No ¡Qué mamada! Ah, pírenme Volven a salir Los enemigos Eso es bueno, chavos Vamos por el cofre De allá arriba Por lo menos Vamos por el cofre Vamos por el cofre Una poción de salud Disponible Ok Bueno, voy a ver Si puedo Voy a ver Si puedo agarrar El cofre Porque es que Tengo una idea De cómo podemos Agarrarlo Y creo que ya Los enemigos Como morí Me vuelven a salir Así que Vamos a ver El chiste Es pegarle Subirme Y empezar a escalar Pero a ver No Me tengo que esperar Es que Si brinco Me ven Si brinco Me ven Los de allá Tengo que tener cuidado Porque si brinco Me ven Los de arriba Oh Qué hijo De fruta Vamos Pendejón Ok Es así Chavos Ok Amiguito Ven No tan alto No No Necesito Joder Necesito agarrarlo A media altura Necesito pegarle A media altura Para subir Ahora lo voy a tener Que matar Para que me dé El cuerpo Estoy viendo Que no me quita El 100% De mi experiencia He estado con la idea Que me quitaba El 100% Pero no Pero no Ok Joder Ay Cabronazo No Si me vio Chavos Qué hijo de perra Ah Es que son los dos Vamos perro Suban Hijo de su puta madre Pues bueno Al final Creo que no voy a poder Agarrar ese cofre Porque es muy arriesgado Agarrarlo ahorita Lo voy a tener Que agarrar después Vámonos de aquí Bueno es mi oportunidad De aprender A ver Cómo se mate Este perro Creo que ya sé Cómo Caíte No Pues la manera Más fácil Es Ok No Pero es que así Está medio 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 Incómodo Debe de haber Una manera Para poder Traspasar A través Para poder pasar A través de esa madre Pues nos vamos De aquí chavos Viendo el éxito No obtenido Voy a tener que regresar Este enemigo Está papá Madre perro Nos vamos De aquí Pues bueno Aquí ahorita He muerto Un poquito menos Pero pues Se supone Que son partes No tan complicadas Y aún así Nos chingaron Ok No tiene caso Gastar Morita Pociones Porque ya estamos Aquí a nada De llegar Al trono Sería un desperdicio Y bueno De aquí Voy a tener Que teletransportar Al último Cómo se llama Voy a tener Que teletransportar Al último Enemigo Al Bueno No no Espérame tantito Derrotamos Al buen Garibaldi A ver No podemos Todavía Cuál Cuál sería El último Trono Que encontramos Pues vámonos Acá Este sería El último Vamos a ver Si podemos Seguir avanzando Desde aquí Como les digo No sé jugar bien Es decir No me sé la historia Ni nada bien Como está el pedo Así que no sé Ni para dónde es No sé Para qué camino Tomar Este es el lugar Que se parece Al Cómo se llama Como si fuera El templo De la amiguita De la reina De la luz Ya acordé Hay una puerta aquí Pero no se puede abrir Porque no tenemos la llave No pude abrir Esta puerta Hasta que encuentre La llave Dónde puede estar Ok Pues bueno Nos tendremos Que salir de aquí Chavo Ok Este cofre Ya lo agarré Debe de haber Algunas Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Que el lugar No he revisado De aquí De donde estoy Todo a la derecha De hecho Este lugar Lo iba a revisar Pero Como que me daba Espina De que no era El momento De revisarlo Yo creo Que ahorita Ya llegamos A la Yo creo Que ya llegó Ese momento Misión Completada Uy ¿Quién es Esta amiguita? ¿O amiguito ¿Qué es? Ah no Es un viejito Me gusta Este paisaje Los árboles En flor Los colores Es la viva Imagen De mi tierra ¿Quién eres Anciano? Yo Yo no soy Nadie ¿Vale? ¿A dónde vas Entonces? ¿Ir? Yo no voy A ninguna parte Pues algo harás En tu vida Aparte de hacerte El interesante Mordaz y elocuente Me recuerdas A alguien Mi tiempo Se agota Soy un armero Viejo Y mis armas Se oxidarán Por eso Estoy buscando A un gran guerrero Enhorabuena Viejo Lo tienes Junto Adelante Todos dicen Lo mismo Pero ninguno Lo demuestra Solo podrás Solo palabras No actos Ninguno era El rey De la oscuridad Yo soy Yo soy Tu hombre Está bien Prueba que eres El gran guerrero Del que presume ser Y mis armas Serán tuyas Demasiado fácil ¿Qué debo hacer? Dos armas Dos retos Cero fracasos Guardo una hoja Sin empuñadura Hace ciclos Ayudo a una novia A cumplir su venganza Pero el tiempo La ha Desgastado Consigue una nueva Empuñadura Y vence El espíritu Del famoso Samurái El carnicero En vida Fue un gran luchador Usa el diario De su difunta Amada Para invocar Su presencia ¿Qué más tienes ¿Qué más tienes para mí? Un shuriken Mi sangre Muy popular En mi tierra Un shuriken De sangre Muy popular En mi tierra Un filo arrojadizo Que requiere Que requiere de buenos reflejos Estaré aquí Estaré aquí acampando Una buena temporada Mi jovencito Aprendiz Mi No sé qué Aprendiz Vuelve Cuando hayas conseguido La nueva empuñadura Y desafío A un Y desafiado A un maestro Espadachín O si traes contigo Una campana Del templo Entre las nubes Que la suerte Este de tu lado Ok Hay dos caminos Pero no tengo ni idea Cual será el correcto Vamos Bueno vamos a revisar Uno por uno Vamos a ver Qué tal Qué tenemos por aquí Es lo que les digo Miren Hay Hay Seguido Hay Eso Disculpa No No eres un goblin ¿Verdad? Qué pedo Con esta villita ¿Crees que un goblin Tendría estos Envidiables Pómulos? Te ruego Que perdones Mi atrevimiento Pero es que Estoy desesperada Aquí solo hay Goblins mugrientos Y no entienden Que lo digo Lo que digo Necesito ayuda No te han engañado Que nunca debes hablar Con desconocidos No te han enseñado Escúchame por favor Mi padre Mi padre ha desaparecido Él es el maestro Herrero de la aldea He seguido El rastro De sus captores Y creo que Lleva hasta La mismísima forja Siento decirte Que tu padre Lo han Reclutado Los pirados Del fuego O como se Hacen llamar El culto Del yunque fundido Yo sola Yo sola No puedo Entrar Ahí Y sacarle Necesito Tu ayuda A tu padre Le han lavado La cabeza Mejor Vete a casa Antes de que Te Capten a ti También Espera No te vayas Por favor Te pagaré Adiós Ok ¿Cuál será El camino Correcto Por aquí Ya no puedo Hablar con esta Amiguita Uy Estos ya son Otros enemigos Chavos Estos perros ¿Qué? ¿Qué hacen? ¡A la verga! ¡A la verga! Ok Avienta picos Muy bien Esta es una nueva área ¿Eh? Interesante Muy interesante Pues bueno Yo supongo que Yo supongo que Es por aquí El camino Para ayudar A la amiguita ¿No? Ok Ese ya se hizo Bolita ¡Oh! Ok Ya vi Como se Ya vi Como se Derrota Bueno No tienen Demasiada Resistencia Es lo bueno Ok Esto ya Me dio Miedo Toma Bolita Este juego Está lleno De picos Por todos Pinches Lados Chavos Si está Cabrón Con esto ¡Ah! Ok Pues bueno ¡Ole torito! Y pues bueno Estos amiguitos Explotan Ok Solito caí Es que como No sé Como explotan No sé La manera En la que Avientan Los picos Ya sabía Que avientaba Picos Pero no sé Bien como Pues bueno Esto Se pone Interesante Y eso Si Aquí Veo Si se Si se Dieron Cuenta El El Antorcha Salía muy Al inicio Y ahorita No hemos Encontrado Adelantación No hemos Encontrado Checkpoint Aquí está El siguiente Checkpoint Pero si Tardé Bastante En agarrar Este Checkpoint Eso quiere decir Que poco a poquito Se van Alejando Es lo que Yo les Les comentaba De que Si Uy Ok Ya se trabo Ya encontramos El punto débil Es lo que Yo les comentaba El juego Aumentaría Su dificultad Conforme Vayan Alejando Los Checkpoint Y creo Que ya me hicieron Caso Los perros Porque parece Que ya empezaron A alejar Los checkpoints No 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 Mames Me caí Que pendejada Ok Bueno Hasta ahorita Maso 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 Menos ¿Dónde vas Perrillo? A ver Hay una de estas Bolitas Hay uno de estos Que gira Estos Esos Que giran Están Demasiado Fáciles Si los Si los Trabas Ok Ya vi Como Ya vi Como disparan Disparan Una vez Hacia los Hacia el Norte Sur Oeste Oeste Y una vez Hacia el Oeste Suroeste Y así Una vez Hacia los lados Y una vez Recto Vamos a ver Vamos a ver Y a mi se me hace Que por aquí Llegamos al jefe Chavos Tengo la sensación Viene el disparo Chueco Viene el disparo Recto Uy Este pedazo Un Me distraje tantito Y valió Verga El asunto Perfecto Amiguito Vente 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 Perro Pues vamos Bien Chavo Vamos Bien Pero Déjenme ver Porque a mi se me hace Que aquí Encontramos otro Checkpoint Todavía hay más Camino para allá Que si me gustaría Ir a revisar Pero quiero ver Si tenemos Un Ah huevo Fuck Dios mío ¿Por qué? Puta Madre Ah Que cabronazo Me regresaron Me regresaron Hasta el comienzo Chavo Valió Madre Esto Ok Vente Perro Si Aquí Aquí ya se empieza Aquí ya se empieza A complicar Porque les digo Aquí ya me empezaron A hacer caso Aquí si ya alejaron Los checkpoints Conforme alejaban Los checkpoints El juego se complicará Bastante Porque me imagino Que funciona Como casi Todos los juegos ¿Qué quiere decir? Me imagino Que funciona Como casi Todos los juegos Es decir Si yo Si a mí me matan Antes de recuperar Mi cuerpo Termina Ok Justo donde Me metí Estaba la pinche Vale Y no la vi Tengo tres cuadros Chavos Tengo tres cuadros Ah sí Sí lo hacemos Sí lo hacemos Ah Puta mierda Otra vez Es que no me puedo Es que en esas chiquitas No puedo subirme Las orillas Joder Y yo intentando Subirme a las orillas Ay no mames No ya valió Verga esto Subutamare Por quererlo hacer Rápido Dios mío Es que este juego Es trollísimo Chavos Nada más Por quererlo hacer Rápido Vean todo lo que me bajaron En este juego Te tienes que Tomar las cosas Tranquilo No te puedes Apresurar No puedo creer Esto Pues bueno Creo que ya Perdí mi cuerpo Así que viendo el éxito No obtenido Vamos a tener que hacer Todo con calma Vamos Pues bueno Ahorita ya Mi meta Que no me baje Nada de vida Chavos Pero es más fácil Decirlo Que hacerlo Ok Vamos bastante bien Esas son las Esas son las bolitas Que medio me apendejan Estas No mames Uy On the beach Y es que no había No había ¿Cómo se llama? No había guachado Chavos Si es cierto Si no recupero Mi cuerpo Pero ahorita ya tengo Tres cuerpos perdidos Si no recupero Mi cuerpo No puedo utilizar La habilidad De sangre Hasta que no Recupere mi cuerpo Pues eso También le aumenta Dificultad ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahora si ya no la voy a cagar Ahora si voy a agarrar el checkpoint Y vamos a bajar Vean ese es el compadre que tiene Mi esta madre Ok Ah es al que debo de matar para poder utilizar la habilidad Que paso Puta bola de mierda Pinche madre Ok perro La pregunta es ¿Muero si toco el agua? Ah no Pues bueno No pasa nada si toco el El agüita por lo menos Aquí me puedo ir por arriba Y me puedo ir por abajo chavo Ya puedo utilizar mi habilidad de sangre Por lo menos Ah mierda Por ratito si Medio te estresa si El jueguillo eh Cuidado 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 Miren hay camino por allá No Pensé que había camino Ok Empezó a temblar Ay no puede ser Ay no puede ser Ay no puede ser Bueno ni modo Tengo que bajar Por mi sangre Pues bueno, cuando vean Cuando vean que me quedo serio Es porque se me está haciendo Medio complicado Que en mayor Se me ha estado haciendo bastante complicado Casi todo el pinche juego Bueno, los primeros episodios no tanto No estaba, 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 estaba papita Pero ya ahorita Si que se me está haciendo complicado Ahorita ya tenemos uno Me voy a regresar Ahorita me van a matar Pero tengo que revisar de aquel lado Tengo que revisar de aquel lado, chavos Vempe Ruben Ok Tengo dos oportunidades ¿Cómo hice eso? No lo sé Pero no me mataron Me da la impresión que había algo por aquí Ok, vamos a revisar este camino A ver que encontramos Y ya menos dejamos el episodio hasta acá, chavos Ya Unos cuantos minutitos más Les digo que lo quiero traer algo largo en la serie Más que nada Más que nada por la naturaleza del Puta madre, se me olvida Que tira los picos Más que nada por la naturaleza del juego, ¿no? Porque por si va a ser un juego bastante largo Y como para que traiga episodios muy cortitos No tendría mucho sentido Esta serie sí Sí, de hecho En YouTube estuve viendo que hay varias personas Que subieron el juego Y casi todos tenían Creo que hacían como directos, me parece Porque todos tenían de 3, 4 horas Ok, siéntate amiguito En tu trono Y pues bueno, chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Está cabrón el juego, la verdad Está cabrón Ahora, ahorita sí Ya se empezó a complicar la cosa Ya ven que en el anterior les decía No, está sencillo Pero por lo mismo Porque había checkpoint Pero en este episodio Sí sentí que los Los checkpointes estaban ya separados Más separados Y tengo la sensación Que conforme avanzamos Más en la historia Van a estar más Van a ser más escasos Los checkpointes Como que era como para que te confiaras Así de como Para confíate, pendejo Y ya de repente Te le empiezan a complicar el asunto Y ya con checkpointes separados Y el juego sí es duro Pero ya vi cómo funciona este pedo Te matan El primer enemigo que te mata Se queda con tu cuerpo Ya no puedes utilizar la sangre Y si los demás te matan No te pasa nada O sea, no te baja nada No te baja ni experiencia ni nada O sea, no te quita nada No sé, eso me llamó la atención La verdad O sea, es un Bueno, es que también Este es un Metroibania No un Robelight Como yo estoy acostumbrado En vez de Yo juego más lo que es ¿Cómo se llama? Yo juego más juegos Robelight Que Metroibania Entonces estoy acostumbrado A los Robelight Y ya ven que los Robelight Desde que vuelves a empezar Te quitan todo Y ya tenía rato Que no jugaba un juego De este estilo Pues no te quitan las cosas Entonces está bastante bien Está bastante relax Pero el primer enemigo Que te matan Te debes de memorizar el lugar Porque ahí es donde Tienes que regresar Para recuperar Si no, no puedes utilizar Tu habilidad de sangre Y eso sí es un problema Y pues bueno chavos Espero que les haya gustado La serie Que les esté gustando La serie Vamos a ir avanzando Poco a poco Si les gustó el video Manita arriba Si no, manita abajo No importa Si no, no se me crece Por favor suscríbanse Recomienden a mis padres Amigos A ver del canal Si les gusta Me marcamos Que se suscriban Que comenten Que salgan muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye 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 bye